Las manzanas son una de las frutas más populares y saludables del mundo. Existen más de 7500 variedades de manzanas, cada una con sus propias características de sabor, color, textura y tamaño. Algunas manzanas son más dulces, otras más ácidas, algunas más crujientes, otras más blandas. Elegir el mejor tipo de manzana depende del gusto personal y del uso que se le quiera dar. Por ejemplo, algunas manzanas son mejores para comer frescas, otras para hacer zumo, otras para hornear, etc. A continuación se presentan algunos de los mejores tipos de manzanas según su uso y preferencia. Para comer frescas, las manzanas que mejor conservan su sabor y textura al comerlas crudas son las que tienen una piel firme y una pulpa jugosa y dulce. Algunas de las mejores opciones son la Fuji, la Gala, la Onei Crisp, la Pink Lady y la Rat Delicious. Estas manzanas son ideales para llevar como snack, añadir a ensaladas o hacer macedonias. Para hacer zumo, las manzanas que mejor se prestan para hacer zumo son las que tienen una pulpa suave y un sabor ácido y refrescante. Algunas de las mejores opciones son la Granny Smith, la Golden Delicious, la Braheburn, la Honagold y la Macintosh. Estas manzanas son perfectas para hacer zumos naturales, batidos o cócteles. Para hornear, las manzanas que mejor resisten el calor del horno son las que tienen una piel gruesa y una pulpa firme y aromática. Algunas de las mejores opciones son la Reinetta, la Rome Beauty, la Corlan, la Empyre y la Granny Smith. Estas manzanas son excelentes para hacer tartas, pasteles, compotas o crambles. La manzana es una fruta muy popular y nutritiva que ofrece múltiples beneficios para la salud. A continuación, se enumeran algunos de ellos. La manzana es rica en fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Contiene antioxidantes, como la quercetina, que protegen las células del daño oxidativo y previenen el envejecimiento prematuro. Tiene un efecto saciante, lo que contribuye a controlar el apetito y a evitar el sobrepeso. Es una fuente de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y favorece la cicatrización de las heridas. Contiene ácido málico, que ayuda a eliminar las toxinas del organismo y a mejorar la salud hepática. La manzana tiene propiedades antiinflamatorias, que alivian los síntomas de enfermedades como la artritis o la gastritis. Es baja en calorías y en sodio, lo que la hace adecuada para personas con hipertensión o diabetes. Contiene pectina, una sustancia que reduce el colesterol malo, LDL, y aumenta el bueno, HDL. Tiene un efecto diurético, que facilita la eliminación de líquidos y previene la retención de agua. Estimula la producción de saliva, lo que mejora la higiene bucal y previene las caries. La manzana contiene flavonoides, que tienen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y previenen la formación de coágulos. Tiene un alto contenido en agua, lo que ayuda a hidratar el cuerpo y a mantener la piel tersa y luminosa. Contiene polifenoles, que tienen un efecto anticancerígeno y previenen el desarrollo de tumores. Tiene un efecto alcalinizante, que equilibra el pH del organismo y evita la acidosis. La manzana contiene taninos, que tienen un efecto astringente y antidiarréico. Contiene boro, un mineral que mejora la salud ósea y previene la osteoporosis. Contiene potasio, un mineral que regula la presión arterial y el ritmo cardíaco. Contiene fósforo, un mineral que mejora la función cerebral y la memoria. La manzana contiene hierro, un mineral que previene la anemia y mejora la oxigenación de los tejidos. Contiene calcio, un mineral que fortalece los dientes y los huesos. Contiene magnesio, un mineral que relaja los músculos y previene los calambres. Contiene cobre, un mineral que interviene en la formación de glóbulos rojos y en el metabolismo de la glucosa. La manzana contiene zinc, un mineral que estimula el crecimiento y la reparación de los tejidos. Contiene manganeso, un mineral que activa las enzimas antioxidantes y protege las células nerviosas. Contiene selenio, un mineral que refuerza el sistema inmunológico y previene las infecciones. Como se puede apreciar, la manzana es una fruta muy completa y beneficiosa para la salud. Se recomienda consumir al menos una al día, preferiblemente con piel, para aprovechar todos sus nutrientes. Además, se puede disfrutar de diferentes formas, cruda, cocida, asada, en zumo, en compota, en ensalada o en postres. No hay excusa para no comerla. No hay excusa para no comerla. ¿Qué pasa para no comerla? No hay excusa para no comerla. No hay excusa para no comerla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.